Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, en tu vida, dice en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, tu nombre levantamos, tu nombre levantamos, tu nombre levantamos, siempre de paz. Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, en tu vida, dice en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Dios, tu nombre levantamos, el nombre levantamos, tu nombre levantamos, el nombre levantamos, Gracias por ver el video.